Hoy tenemos el curso de Tenerife de Ciencias de la Universidad de Madrid a la doctora Elsa Omaña, que es del Departamento de Matemáticas de la Universidad. Ella es trabajadora y estudiadora de la Universidad de Madrid, estudió su licenciatura en maestría en la Universidad de Madrid, una maestría en investigación y operaciones. Tiene otra maestría que la estudió en Canadá, en Ciudad de la Computación, y también es un doctorado aquí en Tawá, en Capalapa, en Informática y Ciudad de la Computación. Y pues ahí lo tenemos con la práctica de energías renovables y matemáticas, así que vamos a escuchar. Bueno, esta práctica, sobre todo la idea es invitar a todos a participar en algo que está de moda, que está en relación con el cambio climático. Una de las cosas que yo he estudiado es alrededor de las energías, la contaminación y demás. Entonces, la motivación vendría en ese sentido de ver qué es lo que se ha hecho, por qué es tan importante todos los temas relacionados con cambio climático, y que finalmente son temas interdisciplinarios. Después, por qué me interesa en un contexto económico, que debería de ser en un contexto económico y social, como por ejemplo ahorita que cuestionamos que si se hace o no se hace el tren maya, que si vale la pena la parte económica, pero por la parte social y aparte los impactos que tendría al medio ambiente. Y después viene una parte que ya, bueno, es propiamente de matemáticas, que sería lo que se ha hecho en México en el contexto de investigación, y en particular sobre algo que llamamos modelos de equilibrio, que tienen que ver en un contexto de economía y matemáticas. Luego ya viene propiamente un ejemplo muy concreto de un modelado que yo trabajé, los resultados y qué podríamos hacer posteriormente, pero de manera muy precisa en el ámbito de renovación de energía. Sin embargo, no se ha hecho nada en otros ambientes que no sean los energéticos, que sería, por ejemplo, cuidar el agua, la parte de sustentabilidad sobre la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser también sustentables a la hora de producir alimentos. Entonces, tenemos aquí como la motivación, pues sí, la preocupación a nivel mundial alrededor del cambio climático que está en relación con la explotación racional de los recursos. ¿Qué recursos son los importantes? Pues los recursos no renovables como el agua, ¿no? Los recursos que son renovables a largo plazo como los bosques, las selvas. Y todo esto, ¿qué impacto tiene cuando hago una explotación en el medio ambiente? Porque no podemos sobreexplotar al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos pagándolo con lo que llamamos el cambio climático, ¿no? Pero también necesito, por el crecimiento de la población mundial, explotarnos para que comamos, para que tengamos donde vivir. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde puedo explotar eso? Y también ver, digo, lamentablemente, el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico mundialmente es poder. O sea, Estados Unidos no es malde, quiere producir y producir. ¿Por qué? Porque se beneficia de la producción y del consumo de nosotros. Y entonces eso, pues, le da poder a los países, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es la contención de lo que llamamos gases de efecto invernadero. Esa o son el vapor de agua y el dióxido de carbono, que es el más peligroso. ¿Por qué? Porque finalmente el dióxido de carbono es el que afecta en los polos y que está motivando el calentamiento global. El calentamiento global ocasiona todos los desequilibrios en cuanto a lluvias, sequías, fríos, calores. Todos estos fenómenos que estamos viviendo nosotros actualmente. Y luego tenemos metano, óxido de nitroso, estos que son impronunciables, el ozono y este otro. Toda esta información la pueden encontrar. Este es un documento del MIT sobre el cambio climático y energía. Después, estoy diciendo que aquí, ¿quiénes necesitamos trabajar en ese esfuerzo por mantener el equilibrio en la naturaleza que nos rodea y que no sobreestudemos? Pues tenemos que ver la gente que se dedica a la energía desde el punto de vista técnico, los biólogos que miden impactos también, los sociólogos que me los escape, los de hidrología cuando estoy viendo impactos al agua, a los ecólogos, todos los ambientalistas. Y desde luego tenemos estas que, digamos, serían ciencias un poco más duras, es decir, todas las ciencias sociales, que tendrían que ser la economía y la administración, ¿sí? Y las matemáticas y la actualidad. O sea que, si alguno de ustedes está interesado en hacer matemáticas aplicadas, pues puede ser también actualidad. Y sería un perfil deseable para trabajar en todo esto, ¿no? Ahora, estos problemas mundialmente se conocen como grandes problemas. En particular, el que tiene que ver con el uso de energéticos, está enmarcado lo que llamamos mitigación y cambio climático. Y la mitigación tiene que ver un poco con la adaptación al cambio climático y las medidas para que podamos sobrevivir bien, ¿sí? Y que además no lastimemos o seamos un poco amigables con el medio ambiente. Luego, ¿qué es lo que tenemos en México? ¿Qué tenemos? Por un lado, tenemos que respetar los marcos normativos internacionales, por lo menos de América Latina, que tendría que ver con la OCDE, que tiene su Centro de Energía Mundial, en donde tenemos una red de líderes que trabajan en el sector energético desde hace mucho tiempo. Y tenemos la CEPAL, y tenemos también la ONU. O sea, hay organizaciones internacionales que dictan protocolos que tenemos que tomar en cuenta a la hora en que hacemos todo el modelado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿qué tanto podemos hacer? ¿Y en qué áreas a cada país le corresponde invertir dinero para mitigar el cambio climático? Ahora, aquí tenemos interiormente en México esta Comisión Reguladora de Energía, que tiene relativamente pocos años. Una de las, este, nosotros tenemos como objetivo la reducción de los gases G, ¿no? Estos que llamamos gases de efecto invernadero, que para el 2030 deberíamos de reducirnos el 22% y para el 2050 en un 50%. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente los estudios de la OCDE me dicen que para el 2050 yo voy a producir un 70%, voy a incrementar un 70% en los gases G y no nos podemos dar ese mico, ¿no? O sea, realmente tenemos que cumplir los compromisos establecidos con la OCDE. Y para el 2013, pues tenemos que un alta, una producción del CO2 estuvo más o menos estable entre el 2000 y el 2010. Sin embargo, empezó a aumentar y aunque México no es de los que tienen mayores emisiones per cápita, en total sí tenemos grandes emisiones de CO2. Y generalmente el CO2, curiosamente, está ligado al producto interno bruto de los países. Estados Unidos es uno de los grandes productores de CO2 igual que China y son potencias económicamente amantes. Y de hecho, por eso es que ellos no quieren integrarse mucho a los protocolos mundiales sobre la emisión de contaminantes. Entonces, a mí en particular me ha interesado y quiero hacer en el futuro el trabajo alrededor de la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es la que más, bueno, junto con el transporte, la que más altas emisiones de CO2 tiene eléctrica. Ya ven que ahora tenemos lo de la termoeléctrica promosa, ¿no?, en Cuernavaca. Y entonces, pues tenemos que decir por qué sí o por qué no apoyamos el funcionamiento de esa termoeléctrica. Y eso ponerlo en relación a los compromisos que establecimos de reducción de gases. ¿Sí? Entonces, son problemas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la Estrategia Nacional de Energía surgió en los últimos años a partir, sobre todo, de las reformas energéticas. Y entonces, para el 2024 se quiere, se desea que la generación de energía eléctrica corresponda. Va a corresponder en esta proporción para combustibles fósiles, en esta, para lo que llaman energías limpias. Pero aquí las energías limpias, fíjense bien, realmente hay limpias y hay renovables, pero ellos usan el término genérico de limpias para renovables con limpias. Y el 22.8%, algo que llaman generación libre, que no es tan claro que sea. Entonces, por eso digo aquí que no está especificada su composición. Ahora, actualmente en México tenemos como renovables la eólica, la geotérmica, la fotomolícataica, hidroeléctrica, siderio-masa. Y actualmente esta es la representación del total, o sea que aquí incluyo el consumo casero, no solo el eléctrico. Ocupan el 15.51% y esto que llaman otras, aquí sí estoy incluyendo la energía nuclear y otro tipo de energía, ¿sí? Ahora, eso sería como la parte de motivación. Esto es lo que teníamos hasta el 2017 en porcentajes de los totales de energías producidas. Las fósiles producen el 70.91% del total de energéticos, las renovables, este porcentaje, las limpias, sería este. Y esta sería la producción total en megawatts y esta sería la producción total en megawatts por hora. De manera análoga, si me refiero únicamente a la que llaman ellos energías limpias, que realmente son las energías renovables, estos serían los porcentajes y los totales de megawatts o de gigawatts, de lo que llamamos la de masa, que es el bagazo de caña, la geotérmica, eólica, fotomoltaica, biogás, hidroeléctrica. Y si se fijan, aquí no tomamos en cuenta un energético que se supone que está de moda y que va a ser el más importante, que sería el gas natural, que es un energético de origen fósil, pero que contamina menos que otros de origen fósil. Entonces, pues lo que tenemos que saber, es saber los matemáticos, los economistas tendrían que involucrarse, todos tendríamos que saber algo de estadística, de probabilidad, de optimización, de lo que llamamos cálculo variacional, y los modelos dinámicos. Los modelos dinámicos en un contexto de hacer planeación a largo plazo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa alcanzar un compromiso para el 2050, entonces aquí se involucra algo que llamamos modelos dinámicos los matemáticos. Y el cálculo de avalos y variacional va a salir, a surgir, cuando yo no puedo establecer mis problemas como problemas de optimización. Los que ya llevaron cálculo diferencial al menos han visto cosas de optimización y saben que hay optimización restringida y optimización no restringida. La restringida era cuando decíamos, vamos a construir un bote en forma de cilindro y quiero que el costo sea mínimo y que satisfaga ciertas condiciones el volumen del cilindro. Bueno, eso es optimización restringida y esa es la que vamos a trabajar nosotros. ¿Qué necesito? Bueno, si voy a trabajar modelos de optimización, como hay más de una variable, necesito saber principalmente análisis funcional, que es lo que sigue después de los cálculos. Y bueno, tengo que ver si los problemas son factibles, ¿qué técnicas voy a utilizar? ¿Por qué? Porque una cosa es la cuestión de modelado, encontrar la solución por medio de criterios de primera y segunda derivada, con derivadas parciales, y otra es encontrar la solución numérica a un problema. Y para encontrar la solución numérica a un problema, tengo que saber técnicas muy concretas, que bueno, una de las primeras fue la teoría del punto fijo de Wilda SCARP en 1967, luego tenemos esta metodología, ya con Minton y diferentes métodos propios que son métodos numéricos, ¿no? Ahora, estos modelos utilizan parámetros, parámetros que son exógenos, que van a medir ciertos comportamientos de la oferta y la demanda de energías, de la producción, etc. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta, y bueno, son cosas, como dice aquí, ¿no? Procesos que utilizan los datos que representan el sistema económico. ¿Por qué me interesa el sistema económico? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el nivel de producción y el nivel de consumo. Acuérdense que vivimos en un mundo neoliberal, donde quiero optimizar tanto el que produce como el que consume. ¿Y cómo le hacemos? Pues hacemos que comamos muchísimo, consumimos alto, nos ponemos gordos, y los que producen se encordan el bolsillo también, ¿no? Entonces, esa es la historia que tenemos aquí. Ahora, hay problemas que no se pueden representar con el de optimización. Cuando tenemos que un problema no se puede representar con el problema de optimización, le llamamos problemas no integrables. Para estos problemas no integrables, tenemos lo que se llama el cálculo variacional, y lo que hacemos es establecer en lugar de una función maximizada, sujeto a tanto, planteo una serie de ecuaciones y desigualdades que finalmente se pueden resolver con las mismas técnicas que resolvemos los problemas de optimización. Entonces, ahí requerimos, pues, una formación adicional, y esto también tiene que ver con cosas de aplicaciones, de procesos químicos, etcétera. Ahora, hay una clasificación de estos problemas de cálculo variacional que surgen en la economía, que le llamamos problema complementario, que pueden ser lineales, no lineales, mixtos, que quiere decir que combinamos los dos previos, o el mixto generalizado, que además utiliza cotas superiores e inferiores sobre algunas variantes. Entonces, digamos, ese sería el contexto tanto en la interdisciplina como propiamente en la parte de un modelado. Ahora, yo trabajé en concreto esto que llamamos modelos de equilibrio general computable, que son modelos de optimización, y que pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. Los estáticos generalmente son como el preámbulo a los dinámicos. Si esto no funciona, no pierde el tiempo en hacer dinámicos el problema. El modelado más robusto, más importante es el modelo estático, y luego el dinámico lo utilizo para hacer una proyección ya a largo plazo, cuando sé que esto ya me dio información. Ahora, en cualquiera de los casos, yo necesito saber microeconomía, macroeconomía, porque las cosas a largo plazo me van a decir cómo se comporta la economía del país. Y la economía del país está medida por variables macroeconómicas, que sería el consumo, el producto interno fruto, la balanza de pagos, una serie de conceptos que tienen que ver en macroeconomía. ¿Y las matemáticas por qué? Pues porque si en los altos tengo que modelar con ecuaciones todo lo que me están diciendo que funcione en una economía. Y puedo tener programación no lineal, si es de optimización, o del cálculo variacional en modelado. Ahora, ya hay herramientas computacionales, lo cual nos agradecemos todo el mundo porque aprendemos a usar la herramienta computacional y ya no tenemos que hacerlo nosotros a mano ni programar. Bueno, sí se programa, pero no son programación muy complicada, a pesar de que esto es lo que llamamos un moderador de alto nivel porque justamente nos permite, tanto en el cálculo variacional como en la optimización, plantear las ecuaciones directamente que debemos de resolver para tener solución a un problema. Ahora, ¿qué se ha hecho en México? En México, Romero, que trabaja en el Colegio de México, fue de los primeros que utilizaron modelos de equilibrio y él puso un impuesto al valore, que quiere decir al valor, al valor del momento. No es un impuesto pico como nosotros lo tenemos que depende que es el 16% sobre lo que consumamos de alto. ¿no? Estos impuestos son variables de acuerdo a lo que valoren lo que están consumiendo. O sea, a lo mejor para ellos no es lo mismo consumir oro que consume plata. Entonces, a uno le ponen un impuesto más alto que el otro. En ese sentido se llama impuesto al valore al uso del carbono. Aquí, el uso del carbono es utilizar energías que producen CO2. ¿sí? Entonces, aquí dicen que si ponemos un impuesto entonces van a disminuir las emisiones en un 13% mientras que los impactos sobre el índice ¿qué? sobre el índice de precios y el BIL son mínimos. ¿qué quiere decir? que a pesar de que no con un impuesto no van a aumentar tanto los precios y tampoco se va a modificar tanto el Producto Interno Bruto que aparentemente es las venturas que actualmente utilizan para ver qué tan sanas son las economías de un país que bueno ya hay y empieza a ver cuestionamientos sobre esa manera de bienestar. Posteriormente esta señora Ibarraán que ha trabajado en CNN en muchos lugares junto con Boyd que es alguien que trabaja en el MIT en el 2002 también utilizan un móvil de equilibrio de unidad computable para un impuesto nuevamente al carbono en México y aquí también ellos obtienen una disminución de las emisiones sin pérdidas significativas del bienestar social. Este bienestar social no viene en términos del consumo y ya índices de bienestar no creen que van a decir que tienen mejores servicios de salud no o sea los índices de bienestar están vendidos en índices de posibilidades de consumo muchas veces entonces ojo podemos malinterpretar lo que quiere decir el bienestar social luego Bravo y otros que serían Miguel Ángel Gutiérrez que es del departamento de la eléctrica y otro profesor de aquí de la economía evalúan el efecto de la distribución del ingreso de la economía mexicana sin que tanto afecta a los ingresos cuando también imponen un impuesto a la demanda de combustibles fósiles que sean altamente contaminantes que no sería el caso de las naturales con el fin de disminuir los CO2 y bueno ellos también llegan a que se obtiene una reducción de la demanda de los combustibles fósiles lo cual va a impactar a la reducción del CO2 y que tampoco hay un gran cambio en la redistribución del ingreso en las familias ahora yo en mi tesis del 2017 trabajé la sustitución de energías fósiles por energías renovables pero yo utilicé no solo políticas impositivas como son los impuestos sino que en lugar de impuestos lo que puse fue subsidio al uso de energías renovables y tratar de hacer un comparativo de qué es más eficiente si castigar por el uso de energías fósiles o dar un cierto beneficio por el uso de energías renovables entonces el modelo estático que les decía que es el más importante el más robusto me demostró que es mejor aplicar un subsidio siempre y cuando yo tenga algo que se llama una elasticidad de sustitución técnica ¿qué tiene que ver la elasticidad de sustitución técnica? ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que es mejor tener un motor híbrido a un motor de gasolina ¿por qué? porque en un híbrido yo puedo decidir qué tanto voy a generar energía eléctrica con el motor eléctrico o qué tanto voy a generar con la parte de la gasolina entonces ahí yo tengo posibilidades de sustituir entonces depende mucho si vamos a tener la tecnología apropiada para hacer el cambio de unos energéticos por otros y hay ocasiones en que yo no puedo sustituir 100% las energías fósiles por energías renovables en Estados Unidos por ejemplo se hizo un trabajo para convertir toda la maquinaria del campo en maquinaria híbrida se tenía todo con diésel y cocinas y todos los altos contaminantes y se hizo el estudio durante Obama de cuánto podría costar la sustitución de la tecnología ¿para qué? pues para que tengamos una mayor elasticidad de sustitución de un energético por otro entonces esa es la idea de eso que llamo yo elasticidad variable entonces para mi escenario bajo elasticidad variable yo tengo posibilidades más posibilidades de reducir el CO2 bueno aquí están las referencias de las personas que vinimos a esta parte y recientemente hay grupos internacionales que han trabajado sobre América Latina este es de ese que incluye a otros que son de Brasil al mundo mexicanos ellos utilizaron un panorama mucho más amplio ¿por qué? porque hicieron como seis modelos en seis instituciones diferentes y lo que tenían en común todas las instituciones es que manejaron una base de datos de América Latina completa no solo de México entonces eso cambia el panorama y además ellos suponían que yo podía capturar el CO2 y almacenarlo y yo honestamente ahorita como me acabo de involucrar en esta parte no sé qué tal desarrollada esté esta tecnología que es una adicional para mantener el CO2 encerrado capturarle y encerrado por eso es y ellos utilizan modelos de equilibrio general un modelo de optimización lineal global que le llaman button up que también esa técnica la han utilizado varios autores están los modelos de sistema de energía global que involucran cosas de macroeconomía y consumo propiamente aquí y por lo que les decía hablan del gas natural que todavía yo no sé qué tanto impacte en todo lo que sería extracción y todo el sector eléctrico este gas natural porque además es importante nosotros a pesar de que lo tenemos no tenemos la tecnología para extraer entonces aquí está ese y la otra es que concluyan sobre México y Brasil en este caso con una base de datos de toda América Latina cuando la base de datos de México no está actualizada entonces ellos hicieron estudios muy interesantes que bueno habría que ver qué tanto pueden aportar y en qué podríamos nosotros aprovechar estos las referencias y bueno para esto necesito entender qué es un sistema económico bueno pues yo tengo dos agentes importantísimos los que producen y los que consumimos ¿no? entonces los que producen producen para lo que se llama consumo doméstico que hay también una parte en el país y la otra parte para hacer exportaciones ¿no? y cuando tengo exportaciones tengo que tener cuidado porque aquí tengo que plantar plasmar todo lo que son los tratados como el tratado de libre comercio ¿no? con Estados Unidos y Canadá si voy a tener tratados con China si hay tratados al interior de la República Mexicana también los hay y lo que se llama consumo doméstico ¿cómo lo voy a distribuir? ¿quiénes consumimos? pues consumimos nosotras las familias que es el consumo final hay una parte del consumo del gobierno también de los bienes producidos hay una parte que se llama inversión ¿la inversión qué quiere decir? pues si soy un campesino y me guardo unas semillas para poder sembrar el próximo año a eso le llamo inversión ¿sí? y luego tengo los bienes intermedios estos bienes intermedios es todo lo que tiene que ver entre sectores productivos ¿qué quiere decir? si yo produzco aluminio le compro materia prima a otros sectores productivos o le vendo a otros sectores productivos el aluminio que yo produzco entonces esto es lo que se llama como la aquí tengo que tener representada una matriz de coeficientes técnicos así se llama y me representa todo el sector interindustrial si quieren verlo o intersectoriales aquí están las manos en esa parte entonces esa sería digamos una forma muy elemental de representar un sistema económico en el ejemplo que voy a trabajar yo voy a suponer que tengo seis empresas que representan a seis sectores productivos en México y esas esa toda la economía la voy a representar en esta matriz de contabilidad social es una matriz enorme o sea de cien por cien es chica y luego tengo voy a suponer que solo tengo una familia representativa de toda la sociedad que va a representar el consumo y además esa familia es la dueña de los factores de producción ¿cuáles son los factores de producción? pues ni más ni menos que la mano de obra los trabajadores son los dueños de la mano de obra y los señores de fin que son los dueños de capital ¿no? entonces sin mano de obra y sin capital no hay ilusiones entonces esos son los factores de producción y aparte tengo este supongo que las familias van a consumir bienes de servicios del sector primario de la generación de energía eléctrica y productos derivados de bueno de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón consumimos botellitas de agua ¿no? las botellitas son productos derivados del petróleo y hay otras cosas que son lo que no vamos a consumir es la extracción de petrólejas o sea nosotros no vamos y le compramos a petrólejas de por decirlo de una manera o sea compramos ya los procesados de las gasolinas y el gobierno generalmente tiene un papel regulador pero que también pues recauda impuestos a todos los productores a los consumidores tiene cuestiones de transferencias a las familias por medio de programas sociales paga importaciones también ¿no? paga por trabajo y capital entonces aquí él tiene un papel también de consumidor y demás entonces ese tengo que tomarlo en cuenta ¿y por qué es tan importante? pues porque cuando tengo problemas de no integrabilidad que no se representan por optimización puede ser porque ya más de un consumidor representativo y que además tendría que decir que tiene diferentes preferencias de consumo y diferente dotación de capital ¿ok? un trabajo pendiente sería ser un trabajo por ejemplo de pobres y ricos con diferentes preferencias y diferentes ingresos ¿no? entonces eso luego tengo las restricciones institucionales del gobierno que decide que los precios están agotados en un rango o sea no puedo subir el precio más de cierto número ni puedo estar por debajo de cierto número entonces bajo esas expectativas o por ejemplo en los casos dinámicos aquí digo que la acumulación de capital sea invariante a lo largo del horizonte de planeación ¿qué quiere decir eso? que sería tanto como pedirle al señor Eslin que no se vuelva cada vez más rico en cada año ¿no? que mantenga su capital pero ¿por qué se hace esto? se hace esto por cuestiones de modelado muchas veces ¿sí? ahora ¿qué necesitamos? necesitamos los datos de toda la economía necesitamos definir qué toníquicas voy a utilizar en nuestros subsidios o combinados y qué elasticidad de sustitución encuentro para generar toda la producción ahora todo esto me va a crear lo que llamamos bueno en esta parte los escenarios están ligados con elasticidad de sustitución ahora ¿qué bases de datos se requieren para los modelos de equilibrio general? que es el ejemplo que voy a poner con la tecnología que encuentro actualmente ¿puedo producir con energías renovables? a lo mejor no hay manera que no tengo dinero para tener la tecnología porque tengo solo funciona con gasolina ¿qué ejemplo? con los coches ¿no? un taxista que no tiene dinero para un híbrido y va a tener que utilizar gasolina y en el mejor de los casos la roja y si no es algo más barato luego si no hay elasticidad de sustitución ¿cuánto tiempo me llevaría esto? me refiero ¿cuál es el umbral de cambios de tecnologías y de energía? ¿en cuánto tiempo puedo cambiar los autos que usan gasolinas por un auto híbrido o por un auto que sea eléctrico? ahora los energéticos porque aquí me pregunto la parte de los energéticos porque un taxista no va a cambiar tan fácilmente o a lo mejor cambia un híbrido pero a él no le conviene tener un eléctrico porque él tendría que dejar cruzar su coche para conectarlo entonces ellos la ventaja de tener un híbrido es que con la gasolina recargamos el motor eléctrico entonces eso se tiene que tomar en cuenta y si hay elasticidad de sustitución ¿cuáles son los valores? o sea ¿qué tanto puede sustituir un producto con él? ¿por qué? porque también tengo las indicaciones de la parte tecnológica ahora si hago cambios tecnológicos ¿va a haber cambios en la eficiencia energética? ¿qué es la eficiencia energética? ¿voy a producir más o voy a producir menos cuando hago un cambio tecnológico? ¿sí? eso tengo que preguntarle como productor ahora ¿cuáles son los impactos a la microeconomía a la macroeconomía cuando hago los cambios energéticos? ¿cuáles son los índices que me convierten en unidades energéticos por unidades de contaminantes? ¿existen esos? ¿por qué? porque a lo mejor no voy a reducir tanto el CO2 si sustituyo una energía fósil por una renovable con un mayor contra que también tenga un gran guato de contaminación que no es lo mismo que sea renovable a que sea limpia ojo y existirán impactos en el ahorro y la contaminación del agua ¿por qué? porque muchos procesos industriales como el de la termoeléctrica que quiere hacer este Manuel pues utiliza agua en esos procesos ¿va a contaminar menos agua? ¿y si la va a contaminar la va a contaminar muchísimo? ¿cuánto va a costar el proceso para limpiar esas aguas? etcétera ¿sí? o sea hay muchas cosas que se tienen que medir ahora respecto a los datos en México yo les decía tenemos esta matriz de contabilidad social que representa toda la economía que me estratifica a los consumidores sus ingresos sus preferencias que refleja las relaciones intersectoriales pone al gobierno y pone cuánto recauda de impuestos pone a los egresos como el proveedor de bienes y servicios este se representan los tratados nacionales internacionales etcétera o sea es una matriz oto muy importante que lamentablemente en México no ha sido actualizada durante mucho tiempo ¿sí? y entonces no tenemos una información central la última vez que se actualizó fue en el 2002 y en el 2006 se actualizó la parte intersectorial ahora existen estos otros bancos de información a nivel internacional que les decía que han utilizado las personas del MIT y otra organización internacional que utilizan esta base de datos pero si nosotros no tenemos la actualización de nuestra economía no tenemos la certeza de lo que ellos tienen en esta base de datos un ejemplo para lo que vamos a ver es este fíjense bien aquí tengo el sector primario el de industria y servicios y toda esta parte corresponde a la relación intersectorial aquí es donde veo cuánto vende y cuánto compro de otros sectores para producir aquí está la aportación de trabajo y capital que requieren todos estos en su proceso productivo aquí tengo a los consumidores de la familia representativa gobierno en un sector ahorro y tengo el sector externo y si lo veo por renglones los renglones me dicen los ingresos y por columnas los egresos por columnas lo digo el sector primario se compra a sí mismo le compra industria y servicios a este a este este no usa energías renovables pero utiliza trabajo y capital tiene que pagar pero utiliza también paga impuestos o negresos y paga el sector externo porque posiblemente utilice productos de importación en sus procesos productivos bueno esta matriz por renglón pues es todo lo que vende el sector primario y aquí en el evento y aquí están sus importaciones ¿no? entonces esta matriz tiene que satisfacer ciertas condiciones internacionales y aparte es una matriz equilibrada todo lo que es un renglón es igual a todo lo que es una corporina entonces lo que les decía de las limitaciones ahora como les decía en un momento los dos agentes principales serán el productor y el consumidor respecto a los productores piensen bien yo tengo un productor de uno a cinco que está acá arriba y otro productor que tengo acá abajo esto lo que me están diciendo es que este para producir solo necesita trabajo y capital es un productor muy particular no necesita otros insumos sin embargo los productores que tengo acá arriba requieren como insumos algo que llamamos energía agregada el valor añadido las importaciones y los bienes primarios y los bienes de servicios ahora ¿cómo tengo esta energía? pues aquí tengo que combinar cuatro tipos energéticos que serían la excepción de petróleo y gas el carbón las energías renovables y la energía eléctrica el valor añadido es ¿qué tanto puedo utilizar del trabajo y capital para producir? esto es la combinación del trabajo y capital que tengo aquí entonces aquí voy a necesitar un modelo aquí otro acá otro y para los consumidores también necesito un modelo y resulta que todas las variables que están en etiquetas amarillas se interrelacionan entonces yo tengo que plantear un sistema de ecuaciones que optimice cada uno de estos procesos para el producto y optimice la parte del consumo del consumidor entonces es un sistema poco entonces esto que llamamos esto sería lo que yo les decía de optimización quiero ¿qué quiere el productor? minimizar sus costos si minimizo costos maximizo mi beneficio es equivalente ¿cómo lo voy a hacer? pues minimizando todo lo que les decía aquí en esta parte minimizar los costos de lo que tengo en verde que es lo que mezclo para obtener la producción al final y esto es la forma de producir ¿sí? esta restricción es lo que me dice ¿cuánto va a aportar este insumo de primarios y de servicios? ¿cuánto va a aportar el valor añadido? ¿cuánto van a aportar la energía agregada y cuánto las importaciones a la producción? de tal manera que yo alcance a producir este número este nivel de producción ahora la producción la mino en pesos en todas las economías se minen en pesos no en número de actos y deben de satisfacer estos coeficientes esta suma aquí están las variables ¿no? esta es la cantidad total de producción los costos totales de producción esto que llamamos coeficiente de escala de la función de producción esa de productos espantosa luego tengo los costos del valor añadido ¿qué tanto participa cada uno de los insumos que tenía ahí en la función de costos y bueno este sería grandes rasgos ahora dentro de la función de costos tengo el valor añadido el valor añadido lo tengo a través de esta que también es un modelo de optimización ¿sí? que va a estar inmerso dentro del grande que acabo de presentar y tengo estos que llamamos los parámetros que van a estar están contaminados por la economía que es lo que les decía que van a los parámetros externos ahora aquí está el sistema de ecuaciones en términos de la cantidad de trabajo y capital que requiero para tener este valor añadido para alcanzar cierto nivel de producción a estos beta cotas les llamo los coeficientes de proporcionalidad esto es otra vez un coeficiente de escala esto es espantoso pero son lo que estoy resolviendo desde el punto de vista de las matemáticas que me quiero conocer luego tengo otra etapa en la que voy a hacer la mezcla de las energías aquí esta parte es muy importante porque aquí es justamente donde decido qué tanto va a aportar cada tipo de energético al total de energía que requiero para producir aquí es donde estoy contemplando las energías de origen fósil la energía eléctrica y las energías renovables y eso que yo llamé elasticidad de sustitución está en relación con estos coeficientes entonces esa parte digamos es la más importante en términos de todo el modelo ahora esto me da toda la producción de bienes intermedios que requiero para producir la energía que es la energía agregada estos son los coeficientes de proporcionalidad del bien intermedio qué tanto voy a usar de energía eléctrica qué tanto voy a utilizar de este tipo de energía fósil etcétera y este coeficiente rojota es el que está en función de la elasticidad de sustitución qué tanto puedo sustituir una vez que dice que puedo sustituir aquí determino en qué proporción voy a sustituir ¿sí? entonces tengo el sistema de ecuaciones x y j este con este ligado con los otros que estuve o sea no creen que son problemas independientes ¿por qué? porque estas están también determinadas anteriormente están en liga con las otras y yo trabajé diferentes escenarios respecto a la elasticidad de sustitución esta de 0.5 cuando es menor que es de una unidad de elasticidad de sustitución se llaman escenarios rígidos por ejemplo cuando ustedes hacen un pastel ustedes pueden sustituir harina por huevos y les va a quedar el pastel que quieren no esa forma de sustituir tiene una liquidez de 0 o siguen la receta o no hicieron el pastel que querían de 0.5 se me ocurriría que en lugar de hacer un pastel esponjado así suavecito si pongo más huevo y menos harina lo que voy a hacer es un pastel lleno de hoyos más duro más consistente y entonces decidió hacer un 3 leches en lugar de un esponjado entonces digamos que eso sería el equivalente de una elasticidad de menos de 1 pongo una elasticidad de 1.8 ya le estoy dando más grados de libertad o sea tengo una tecnología que me permite aumentar la sustitución y luego utilicé esta que es como de fantasía una elasticidad de sustitución de 10 unidades es de fantasía ¿por qué? porque es muy alta estoy diciendo pues casi sustituye lo que quieras con lo que quieras pero es cierto ¿no? sin embargo esta se utilizó en algunos estudios para tratar de reducir el calentamiento global en 2 grados o sea imagínense la importancia de la elasticidad de sustitución con el cambio climático también ¿no? que sabemos que 2 grados es muy representativo ahorita por lo que estamos viendo entonces la última etapa fue ya que hice todo lo demás pues aquí ya regreso al problema que yo les había presentado de el productor ¿no? alcanzar este nivel de producción con todo lo que resolví previamente y quiero minimizar los costos pero eso no es todo tengo un consumidor ¿no? somos nosotros partamos o sea la producción hace para la producción final el consumo final ¿cuánto vamos a consumir nosotros? pues nosotros vamos a consumir en términos de lo que nos gusta y eso que nos gusta está planteado aquí aquí estoy diciendo pues a mí me gustan los cacahuates me gustan los autos de lujo me gusta esto me gusta el otro y eso dicen es máximo cuando nos creemos los anuncios de televisión que dicen uy el consumidor está feliz porque trae un auto deportivo y hay 10 chicas alrededor de él ¿no? entonces eso sería la representación en matemáticas y el tipo se va de vacaciones se va a comprecarlo y apuesta y se gasta el dinero en los otros entonces eso está representado aquí y por eso esto es un modelo neoliberal y acá ¿qué tengo? pues digo sujeto a que todo lo que consume es igual a todo lo que recibe o sea aquí el ahorro se toma como un consumo esa es el ahorro su capacidad de ahorro está representada ahí pero la pongo del lado del consumo ¿por qué? pues porque es dinero que no voy a utilizar ¿sí? y esto aquí tengo la tasa impositiva por todo lo que me como todo lo que consumo que es esta Tau y eso debe de ser a lo que me pagan por mi mano de obra y por mi capital que estoy aportando en un momento dado en la producción y esta TG son transferencias del gobierno o sea todo lo que le dan los viejitos Andrés Manuel o las madres solteras etcétera eso que se llaman transferencias del gobierno generalmente son los programas sociales y esta TG son transferencias del sector externo que también son ingresos ¿quiénes nos traen dinero del sector externo? a ver chicos a ver qué tanto leen los periodistas los que se van a trabajar en Estados Unidos las remesas también esas están involucradas aquí ¿sí? entonces como verán o sea eso es realmente algo muy sofisticado tratar de representar para resolver un problema toda la economía y una vez que resuelvo esto que es el consumo final pues depende de qué tanto produjo el otro entonces la solución de esta depende depende de cuánto me pago por mi mano de obra y la mano de obra que voy a utilizar es la que está determinada en el otro cuando vimos el valor añadido lo que necesito de mano de obra y capital entonces este sistema está en función de todo lo que tenía anteriormente entonces si se fijan todos los modelos que he presentado están conectados y finalmente todos me dan sistemas de ecuaciones todo lo que presenté como solución es una ecuación que va a variar de acuerdo a estos índices ¿sí? entonces esos sistemas de ecuaciones son los que se resuelven con los métodos que prevencionan el principio método antiguo fijo Gauss Newton etcétera de Jacobi entonces ahí es donde tengo que tener una formación muy sólida en la carrera en lo que sería análisis matemático investigación de operaciones estadística para el manejo de datos probabilidad cuando estoy trabajando con modelos que son probabilísticos etcétera ¿sí? ahora si hacen una buena licenciatura y una versión matemática que se aplicaba que vamos a hacer propaganda a la MacMai se pueden ir a trabajar a diferentes sectores y ahorita hay mucha chamba en todo esto porque aquí es el sector eléctrico pero se puede utilizar para el sector agua para el sector cultivo ¿por qué? porque tenemos que ser un país que sea capaz de producir granos para la comunidad y tenemos que cuidar que no haya deforestación por producir biomasa ojo o sea son problemas por eso son problemas complejos a nivel nacional porque están interrelacionadas la sobreexplotación de la tierra y la deforestación por crearnos los cultivos de caña con el que se deje de producir alimento entonces esa parte digamos que es la parte la que tenemos que aprender a trabajar con muchos otros muchas gentes de diferentes disciplinas y bueno hay algo que se llama condiciones de equilibrio que vienen de la visita eso que quiere decir que voy a suponer para poder encontrar soluciones más o menos representativas que todo lo que produzco todo se consume o sea que no voy a tener guardaditos ¿sí? porque si tengo guardaditos tengo que pagar al nacionalismo y eso son costos adicionales entonces y además no estaría en equilibrio luego el mercado de factores que no hay aquí estoy suponiendo que no hay desempleo ¿sí? son suposiciones para poder modelar y de verdad que se toman bajo esas suposiciones en muchas decisiones pero ¿sí? sí entonces y presento la última condición que sería la de vacío de mercados que quiere decir nuevamente la de cero beneficios ¿eso qué quiere decir? que todo lo que obtengo de beneficios por vender mi producción todo lo gasto en la producción de cero también es un reato pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta para mantener el equilibrio en un momento dado y poder tener una posible previsión de lo que va a suceder de esto bueno que ya obtuve hice el estudio y vi que me daba mejores resultados en dar subsidios que con el impuesto y entonces bueno eso sería a grandes rasgos lo que significa el modelado la organización y lo que tiene que ver sobre todo con la vida de lo que va a suceder bueno Gracias.